TENI POTACTION Oye, mami TENI POTACTION Oye, mami TENI POTACTION Oye, mami Oye, mami TENI POTACTION Oye, mami TENI POTACTION Oye, mami TENI POTACTION Oye, mami TENI POTACTION Oye, mami Mami, mami, dímelo, dímelo tú, Rumanía, mami, mami, Rumanía, todo el mundo, dímelo, dímelo, dímelo tú, Si te vas yo, ¿a quién voy a amar? ¿Con quién voy a volar? No me hagas gritar, ahora que estamos los dos, no hay palabras, yo estoy junto a ti, esto es para ti, eh, tú mi delirio, no me dejas sola, bésame sin dudas, bésame ahora, y sí, 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 soy una señora, una señora, bebé, una señora, abrázame sin miedo, abrázame ahora, abrázame sin miedo, abrázame ahora, Mami, 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 m No me hagas gritar Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, me está guardando Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, me está guardando Rumanía